Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video super interesante, adivinen por qué Yo soy la última persona en el mundo en probar la nueva, bueno, nueva para mí La base de McCall, que es la base con más cobertura supuestamente en el mundo Porque yo todavía no la he probado Entonces yo la recibí de parte de ellos y dije, este es el momento de hacer el video Porque todo el mundo ha hecho un video reseña de esta base, menos yo La mejor blogger del mundo que nunca hace reseñas de nada a tiempo Pero vamos ahí Entonces decidí combinarla con probar productos nuevos que he ido recibiendo Y que no he probado con ustedes Entonces vamos a hacer como un pequeño combito Pero nos vamos a estar enfocando más en lo que es probar la base de Dermacol Entonces ahora vamos a pasar a mi maquillaje de ojos Para mi maquillaje de ojos yo voy a estar utilizando esta paleta Que es la Premier Palette de Christopher Bockel Que yo la recibí nueva Y tiene estos colores chulísimos que ustedes ven aquí Y también vamos a estar probando los nuevos Glitter de Pure Cosmetics Entonces rápidamente voy a hacer mi maquillaje de ojos en cámara Para que ustedes vean el proceso Y regreso entonces con la parte del rostro ¡Suscríbete al canal! Bueno ya me puse pestañas Ya me hice los ojos con la paleta nueva Y funcionó bastante bien Y también apliqué glitter De los nuevos glitter que son de Pure Cosmetics Yo apliqué el tono Namasley Que es este de aquí Ya hace un momentito se los mostré Y funciona bastante bien Todo hasta el momento me va gustando muchísimo Ahora vamos a pasar al rostro La gente de Dermacol Aparte de las dos bases que me enviaron De los dos tonos Ellos también enviaron primer Y el primer que ellos enviaron es este de aquí Ahí se ve Que dice Satin Makeup Bape Dice que es una prebase de maquillaje satinada Entonces me la voy a colocar en todas las áreas donde tengo problemas y poros abiertos A ver cómo funciona esta prebase Y ustedes dirán Ajá ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que yo estaba grabando Y el clip en donde les mostraba la base se borró Así que voy a tener que hacerlo de nuevo Señores gajes del oficio Así que discúlpenme Pero bueno La base de la que les estaba hablando Es la Dermacol Que es esta Claro que en el otro clip estaba en su caja Muy bonita Sin utilizar Pero el clip lamentablemente se perdió Es esta La Dermacol Ustedes a lo mejor ya la habrán visto muchísimo en internet Esta clama ser la base de mayor cobertura del mundo Vamos a ver si es cierto eso Lo vamos a poner a prueba más adelante Yo recibí estas bases en el tono 223 y 224 Ahora en sus pantallas les van a estar saliendo swatches de los dos tonos Esta base la pueden conseguir en el sitio de Dermacol oficial Porque la falsifican muchísimo Y es mejor que la compren directamente en la página de internet Que les voy a estar dejando aquí abajo el link En la cajita de información para que vayan a chequearla Es una base que dura muchísimo Y vamos a ver qué tal con ella Y nada Vamos a seguir con el video Esto fue algo súper improvisado Pero ahí tienen la información Me puse unos cuantos puntitos salteados en el rostro Para aplicarla mejor Porque primera vez que la pruebo Y voy primero a utilizar una brochita Para esparcirla bien en todo el rostro A ver cómo trabaja Apliqué muy poquita cantidad Y aún así siento que es muchísimo Siento que rindió bastante Me gustaría que ustedes pudieran ver en vivo O sea Nivel de cobertura de esta base Ahí está la base Aplicada solamente con Este Tuvo que quitarme las aretes Porque no me estaba permitiendo trabajar muy bien Aplicada solamente con la brocha Y oh my god O sea O sea Estoy flat Totalmente Voy ahora a pasar un poquito de la esponja A pesar de que no se siente para nada La base en el rostro O sea La base No se siente En el rostro Como una base full coverage También me puse aquí Debajo de los ojos Y se llevó todas las ojeras Creo que no me voy a tener que poner corrector Ahí ustedes pueden ver Voy a pasar a sellar debajo de los ojos Porque no me voy a poner corrector Con el polvo que utilizo todo el tiempo El polvo que voy a utilizar Para sellar debajo de los ojos Es el Sasha El Buttercup El que utilizo siempre Y voy a utilizar una mínima cantidad Y me lo voy a colocar como lo hago normalmente Cuando pongo corrector A ver cómo trabaja con la base Y con el mismo polvo Voy a sellar Un poquito El resto de mi rostro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya terminé el resto de mi maquillaje Me puse iluminador, bronceador, labial Y todo eso Y la base está perfecta No les quise ese tipo de videos De ir haciendo chequeos durante el día Porque como es una base de alta cobertura Durante el día Yo no suelo llevar bases de este tipo Son más bien para eventos especiales Para fotografías O para salir Pero probarla aquí en cámara con ustedes Me da una idea De cómo la base trabaja Y de cómo la base se puede ir desenvolviendo Si tienes la piel muy grasosa La base no te va a generar Nada de brillos Porque yo automáticamente empiezo A ponerme la base Casi siempre en el área aquí Del bigote Casi siempre empiezo a humedecerme Porque esa área es muy húmeda y grasosa Y sin embargo Con esta base no ha pasado Eso me dice que si tu piel es oleosa La base no va a sacar brillos inmediatamente Sino que se va a mantener fuerte Durante mucho tiempo También debo decir que la cobertura es perfecta Se siente muy ligera La terminación es muy suave Muy buena Y los productos que uno aplica sobre ella Se asientan bastante bien Y el maquillaje se va desarrollando también De una manera muy fácil No hay que utilizar corrector con esta base Porque cubre hasta el pensamiento Y tiene un buen match Para personas de mi color Y un poquito más oscuras No sé si tienen tonos para personas muy oscuras Aquí abajo en la cajita de información Les voy a dejar Toda la información extra Acerca de este producto Todo lo que probé hoy Me resultó bastante bien Así que estoy muy contenta Muchísimas gracias Por acompañarme en este video Nos vemos en el próximo